Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos, también a través de nuestra página gerenciaparatodos.com. Puede oírnos mundialmente a través de la página web de Mágica, que bien se siente. También es necesario que sepan que pueden ver y oír estos programas a través de nuestra página de YouTube Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre pensamiento económico, sobre tendencias del mundo económico. Vamos a hacerlo con el licenciado Eugenio Guerrero, quien es el coordinador de Se Dice Joven. Se Dice es el centro de divulgación del conocimiento económico en nuestro país. Es un tanque de pensamiento muy importante, con muchísimas ideas que vamos a compartir en este programa luego de la siguiente pausa.